que si usted es de aquellos que creo que la palabra muy hermano es fundamental en esto es la palabra respeto si usted no respeta a las personas esto se nos enseña en casa a respetar al maestro a respetar las autoridades respetar la iglesia yo conozco miembros que le dicen al pastor no le hables así el pastor perdone o sea se les nota que han desarrollado el respeto y creo que en la vida sentimental muchos cometen el error de ser demasiado ordinarios con su pareja y esto lleva al fracaso en el caso de los que tal vez no son casados verdad pero dice la escritura que no seamos ásperos para hablarle a nuestros hijos o sea en ocasiones el estrés o que porque hay hijos que por más 20 mil veces que le decimos lo mismo no hacen caso hermano no sé si usted tiene de esos ojos solo yo tengo jóvenes apaga la luz, apaga la luz entonces dan ganas de apagarle la luz, los ojos a ella verdad entonces pero igual o sea respiremos porque no exasperemos esta parte así que como te está tratando tu pareja leemos la escritura en el nombre del padre, del hijo y de su santo espíritu vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo le oramos padre suplico señor que puedas bendecir a tu iglesia con un tema muy certero mi Dios a lo que están viviendo, a lo que estamos viendo o a lo que se está perdiendo señor en el nombre de Jesús suplico que nos hable al corazón amén y amén bien mis amados podemos continuar sentados hermanos y algo que muchos no entienden el noviazgo está distanciado de muchas cosas que solo se viven cuando una pareja decide hacer vida juntos y es que en el matrimonio o en el convivio conyugal existen responsabilidades amén y deberes por eso este dentro de los deberes y responsabilidades que debe de haber en una relación es no faltarse al respeto yo admiro aquellos matrimonios incluso que el español nos permite ser bastante especial digamos porque podemos tratar a la pareja de usted mire mi reina mire mi pedacito de cielo perdido o sea usted puede tratar bien esto es clave volveré a insistir le puede salvar su matrimonio o puede usted agregarle a decir esta persona tiene muchos defectos es chiquito pelo parado pues yo no soy tampoco la última coca cola del desierto así que dando y dando pues pero ¿sabes qué? es bien respetuoso es un caballero es una dama por eso el respeto y quiero decirle también hermanos todo lo que uno siembra eso cosecha usted le falta el respeto a sus padres un día va a cosechar eso por otro lado usted es irrespetuoso tarde o temprano es la ley es la ley de la siembra y recuerde que esto la ley de la siembra es que usted siembra un granito de maíz y le vienen como 500 a veces usted el irrespeto alguien lo va a hacer con usted y ojalá que el señor le recuerde que es el irrespeto que usted le hizo a sus padres el irrespeto que usted le hizo a su pareja o no sé por eso mejor practiquemos esto ahora le decía la siembra para los hondureños es pulpería para lo que nosotros conocemos como tiendas ¿cuántos iban a comprar a la tienda antes? porque hoy solo somos de súper ¿verdad? market antes no ahí vamos a fiar ahí abra el cuaderno por favor y anóteme esto me acuerdo que llegué a una tienda y habían dos ancianos que atendían eso y la señora ya murieron se llamaba Laurita la señora chiquita hermanos flaquita y le decía ni a Laurita déme una soda unos churritos ya le hablaba al esposo mira infeliz le digo anda a traer una soda y unos churritos chiquita y mira cómo lo trataba y entonces con la edad no sé por qué pero uno va perdiendo el sistema auditivo el viejito no oía mira que no te estoy hablando y yo solo viendo esta viejita dije yo cascarita y brava o sea que llegan a viajar y no cambian hermano entonces mire agarró el bastón y le dejó ahí uno y hasta sentí el zumbido y le pegó en la espalda y qué querés Laurita le dijo no está viendo que una soda y unos churritos quiere el buen joven aquí madre madre y ahí voy le dijo y como pudo arañando las paredes el viejito abrió la refrigeradora y trajo la soda y los churritos y se fue entonces yo como todo cristiano le dije doña Laurita no te atras y a don José pongamos pobrecito y me dijo mire don Edu y me dijo es que usted no sabe las grandes penqueadas que me pegaba este viejo me dejaba casi muerto casi muerta y ahora me las estoy desquitando te llegará tu día maltratador un día vas a llegar a viejito y vas a encontrar quien te ponga quieto te va a dar tu bastonazo porque no sembraste buen trato la ley de la siembra por eso el respeto es fundamental no hay no hay cosas que no se pueda discutir sin faltarse al respeto y más nosotros los cristianos porque tenemos al Espíritu Santo que nos da dominio propio no necesitaríamos discutir hermanos no necesitamos o no necesitamos si como dice un dicho por ahí hablando se entiende la gente pero como no queremos ser hacedores de la palabra no hay necesidad de gritarnos no hay necesidad de ofender a nuestros padres no hay necesidad de sacarnos nuestros errores no hay necesidad de señalarnos a nuestros hijos los tuyos mira y vos que te crees no hay necesidad si tan siquiera nosotros practicáramos el respeto yo critico mucho religioso fanático de la manera como se expresa despectivamente por ejemplo de los gobernantes ¿por qué hermanos? porque la Biblia a nosotros nos manda a orar por ellos pero algunos que por eso digo en ocasiones yo veo mucha religiosidad fanatismo pero no con el deseo de ser discípulo del Señor no mostrar ese carácter que el Señor quiere mire cuando uno hermanos tiene la dicha lo he vivido como pastor y se va a casar la muchacha el papá no de buena gana la trae pero ahí va y ahí viene en la boda de mi hijo el pastor que le entregó a su hija él lloró cuando le dijo mira te entrego le dijo mi mayor tesoro y se quebrantó y uno lo entiende pues también acuérdese que en esa cultura en la judía por ejemplo a los padres se les reconocía ese esfuerzo dándoles una dote o sea el que se iba a casar con la novia le traía una dote porque crió educó y todo gastó en la muchacha oye todos los se la llevan y no nos dejan nada y hay otros hasta con premio mayor mire ay disculpe se la preñe antes o sea es tremendo fíjese entonces hermanos yo pienso que el día que me toque si mis hijas me honran de esa manera decirle a la persona te entrego una esposa no una esclava porque tristemente como pastor me toca escuchar al esposo o a la esposa o ver más bien dicho el trato irrespetuoso que se dan la manera de una manera despectiva porque hay hay gente que a saber que se cree usted no es que vos vos sin mi no sos nada y yo me río yo digo el amor es tan ciego ni un amén bueno gloria a Dios todos miran bien ajá igual una madre ¿verdad? te entregó un esposo en un cholero o alguien que te aproveche de él porque es cierto también he visto que hay mujer ya lo vamos a ver en esa parte en el desarrollo si querés que me quede contigo pero yo no cocino y me tenés que pagar uñas pelo pestañas entonces mejor me compro una muñeca y ya no gasto nada mira y conozco hombres conocí hombres he conocido hombres bueno conocido de amistades pues no crea que me he metido con ella he conocido hombres que hermano el pobre trabaja tres trabajos porque la mujer pudiendo trabajar pues una gran holgazana y maliciosa así el que le gusta vestirse es el que le cueste pero se excede y ahí están los padres ay pobre mis hijos pobre mi hijo bien dúndome solo duerme tres horas ahí por mantener a la holgazana esa y peor que gustosa o sea tienen razón ahora yo no sé ustedes pero para que fuera eterno el tiempo de la conquista que bonito verdad hermanas como amaneció rosa todos los fines de semana enrique que bonito que bonito escribir hoy estamos cumpliendo un mes quince días doce horas treinta y cinco segundos y milésimas que bonito que bonito es cuando usted la sacan y usted se tarde hermana se acuerda cuando en el noviazgo ya estoy aquí abajo espéreme dos horas y media y el hombre no estaba hay disculpe no se preocupe yo tengo toda la paciencia porque estos colmillos son para hartármela más tarde que bonito el tiempo de conquista las atenciones los detalles para que fuera eterno pero ya cuando están juntos son peor que perros y gatos conozco pedazos de hombre hermano que una vez ya la mujer se les entregó hicieron todo le dan una patada así como Amnon aquella lujuria aquella cosa por meterse con su media hermana Tamar y una vez la hizo de él la aborreció no hombre no es así todos valemos para Dios y Dios a esas personas también les hace justicia ahora entonces el buen trato en la conquista para que fuera eterno el noviazgo no cree usted debería de ser si para eso es la vida conyugal para para vernos las caras todos los días pero hay hombres hay mujeres que levantan las manos hay otra vez el mismo ¿sabe por qué? porque se faltan al respeto porque viven peleando pero todo inicia por la falta de respeto por eso el sermón se llama ¿cómo te está tratando tu pareja? ¿cuál es el trato? ¿te dice que se siente afortunado o te dice yo no sé para qué te hice caso Juan Alberto wow mira el vecino estaba mejor que vos cuidado no esas palabras no se dicen o sea ay en el que te fijaste no sé así suegra turbia o sea no se puede hermano porque también nosotros no somos buena pieza entonces mire bien seria me quedan viendo bueno sigamos para que fuera eterno ese noviazgo yo hago la broma pero es cierto cuando el novio a uno se ha casado con la muchacha a la mamá de la novia la andan para arriba y para abajo vamos a comer allá va la suegra vamos a comprar allá va la suegra viene calzada la novia y la suegra también dos pais de zapatos y mire yo pago y usted no 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 yo pago vaya pues y cuando ya están juntos usted llevo a mi mamá para qué vas a llevar a esa señora como cambian las cosas o sea que esta persona solo estaba utilizando a tu mamá era por puro interés y no realmente entender que cuando establecemos una familia estamos uniendo dos no separando entonces dicen los padres se sienten defraudados y dicen esta persona solo hacía las cosas para sacarme el sí de mi hija o sacarme el sí de mi hijo no pastor mire ya ya cuando se juntan sacan las uñas las nueras verdad pero por eso porque en el nubiazgo hay una magia bien bonita y yo quisiera que usted realmente no desperdicie tiempo porque le voy a explicar dice un dicho por ahí más vale lo viejo conocido he conocido personas que 14 17 años los tiran a la basura y engañadamente creen que la persona que viene después esa es la más perfecta y todos los hombres o todas las mujeres tenemos errores yo no me sorprendo cuando me dicen no pastor es que la mujer es muy enojada le digo yo si todas son así la mujer que no molesta averigüe no pastor no me molesta no me dice para donde mire ella no me pregunta donde estoy no me supervisa preocúpese porque quizás esa mujer no lo quiere la que lo quiere allá anda marcando terreno allá anda quien es ella porque le habla a ver una foto una foto saqué conmigo 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 o sea ahí anda entonces como hermanos vamos a ver cinco maneras de como tratar como debería de tratarse la pareja y por favor hermano no se entretenga en el mensaje aprenda procure cambiar mejorar hombre esto a mi me ha costado también porque ya vamos a ver cuando traemos la cultura y la enseñanza de lo que yo vi con mis padres y de alguna manera son eslabones que yo arrastro a mi familia a mi nueva familia yo no recuerdo que mi papá me dijo hijo alistate vamos a un parque jamás vamos al cine nunca mira comprémosle un pastel nada más de mi mamá si entonces toda esa frialdad en otra persona que su educación ha sido diferente y si no se mejora genera un conflicto por eso le digo y esto hermano va más allá en nuestra comunidad latina aquí en Estados Unidos donde la relación de un guatemalteco con un mexicano o un mexicano con una salvadoreña y yo he escuchado mexicanos no pastor todas las salvadoreñas son bien bravas yo no creo hermano yo no creo que todas las salvadoreñas sean enojadas que dice usted hermana Sandrita amén sí amén gloria a Dios entonces mire cómo debe de ser el trato entre parejas número uno hermanos dice ahí mire porque de aquí salió mi sermón como a vaso más frágil esto va a aplicar a ambos número uno debe de ser comprensivo dice vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente otras traducciones de la biblia lo dicen comprensivo si usted en su relación es comprensivo o comprensiva usted está dándole largura a su matrimonio largura a su relación debe de ser comprensivo y dependiendo con quien usted decidió hacer vida tiene que ser comprensivo fíjese que esta parte de comprensión es importante esa palabra que está muy de moda sentir empatía o sea esta palabra de comprensión su origen es pasar por tu corazón la condición que la persona está viviendo entonces vienes tú en el caso de las parejas tu esposa te echa la mano a trabajar también porque como tú no ganas no alcanzas a cubrir todos los gastos está bien entonces vienes mira a qué hora se levanta mira qué clase de trabajo tiene esas mujeres que trabajan en las loncheras usted cree que con las uñitas pasan así que va a querer permítame no hermano no son secretarias trabajando picando agarrando tirando y pasan ocho horas y si no alcanza y si hay que pagar hay que hacer overtime y mira me voy a quedar otras seis horas más trabajando y viene usted y ya salió y usted en su estado hormonal se pone su traje de tarzán apantallando baby y la pobre mujer llega cacarebo quiero tirarme de ese árbol yo tarzán y le dice la Jane ande chatte vos no hombre vos no sabes mira mírame los pies todos hinchados mira mírame las manos vea ay mañana mañana dijo el gato pero si usted se diera la tarea a conocer el trabajo de su pareja a saber lo que hace sus cambios sus edades sus problemas si tiene fibroma si viene de una hemorragia si tiene anemia o sea comprensivo si usted fuera más comprensivo comprensiva con su pareja usted daría más largura de ir a menos porque el problema es esto mire cuando hay cosas que no hay comprensión la pareja se resiente y dice Paul me operaron y ni un vaso de agua me trajo y ahí estuve y yo en sus peores momentos le ayudé y en esto me da la espalda o sea quieras o no por más que uno quiera ser buen cristiano hermano no se resiente comprensión mire que bonita es la comunicación la confianza yo para mí en la pareja no debe de haber ninguna pena de nada y debemos de ayudarnos en nuestros defectos yo no sé si usted tiene porque yo tengo defectos pero no detenernos a esos defectos no burlarnos ya vamos a ir más adelante eso pero hermano por eso entre pareja está para cuidarse yo cuando algunos hermanos están en sus segundas terceras cuartas oportunidades porque hay unos que han salido bien inestables hermano no han venido gracias a Dios yo le digo yo quisiera que encontraras a alguien que te cuide en el caso de los hombres porque los hombres son bastante arruinaditos en la salud que te cuide y a la mujer le digo yo quisiera que te encontraras un hombre que te valore no sé si voy a ofender con esta palabra pero que el hombre diga yo tengo una mujer cachimbona está la parmilla enojada pero ahí está conmigo y si alguien me quiere dar duro ella se mete a pelear esa es buena peleonera por mí es que hay mujeres que como se dan duro por los hombres son locas mire hay momentos donde hay que ayudarse o sea por eso le digo usted tiene que tener un panorama y decir en que ayuda usted dice no si usted comprende en que trabaja su esposo que hace usted dice no no esto que no lo haga él ya vemos unos con los entas verdad tenemos mala la columna o solo a mi me pasa que cuando me agacho quedo así todo trabado alguien más se une entonces viene y viene la página no 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 levantes eso a mi me pasa con con mi hija estéril y la que duerme a mi lado cuando compro case de agua yo no los puedo levantar y ahí están las dos no 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 ya me quedo yo va pues levantenlo le digo yo a mi me da pena yo cuando voy al super a mi me da pena y hasta yo papá deja eso me dice porque después sufren de así ando en el apartamento la comprensión cuando usted se pone en los zapatos de la otra persona fíjese que yo tuve un caso de una hermana que dejó de seis meses a su hijo en su otro país creo que era de Guatemala y aquí tuvo otro entonces yo pensé dije vaya este va a compensar el dolor el vacío de haber dejado un hijo de seis meses porque no eso solo las madres lo van a entender yo hasta ahí bastante me cayó el 20 ¿qué es caer el 20 hermano? ¿me cae uno o qué? a ver mire estaba ahí y le nació este otro niño entonces pero siguió el vacío siguió aquella nostalgia y estábamos dando una consejería porque ella dijo yo lo voy a mandar a traer ya tenía como nueve años el niño de seis meses entonces cuando no somos comprensivos cuando no entendemos el diseño de la mujer o el diseño del hombre hablamos porque tenemos océano hablamos de manera ignorante sin sentir lo que la persona está sintiendo entonces el esposo me dijo mira hable con ella me dijo que no voy a hacer eso y yo tratando de quizás me puse en los pies de él no fui imparcial hasta que me abrió los ojos ella entonces mi hermana va a ser peligroso que no sé qué y hizo un clamor hermano donde dijo es que yo no puedo vivir sin mi hijo o sea el otro no llenó el vacío o sea no es no es que ah pues con otros tres más hombre te olvidas del otro una madre no hace eso entonces le dije no hermano no seamos así contra todo pero claro verdad este hay momentos donde la pareja necesita que le ayudemos no es que como no es mi hijo no hermano ya vine en el paquete entonces paquete metiste con una persona que tiene hijos yo perdónenme hermano esto no es doctrina pero a mí nadie me va a poner a elegir entre mis hijos porque ya saben la respuesta y espero que ustedes así sean mujeres también y que el hombre que se ponga con esas babosadas y que venga el otro no es doctrina vuelvo otra vez el entendimiento hermanos el respeto si podemos podemos hablar de todo sin gritarnos sin herirnos sin menospreciarnos y claro con sabiduría por supuesto porque hay cosas que no se tocan porque la persona es muy cerrada muy muy no es abierta no ve de otro ángulo las cosas entonces jamás menosprecie o se burle de su pareja jamás menosprecie o se burle de su pareja jamás le diga mira vos estás el doble vos y vos chucho finca no hombre haber sabido o sea no mira vos hija tu nana que no tiene donde ir a comer no hermano está hiriendo a la persona que ama por sobre todo el menosprecio usted está provocando a que a su pareja lo mande por un tubo póngase en su zapato le gustaría que le menosprecien a su mamá también le gustaría que le menosprecien a sus hijos tenga empatía o lo que no quiere que a usted le hagan usted no lo haga es bien fácil pero está en el menosprecio no hermanos el burlarse ¿verdad? se te está cayendo el pelo hay mujeres que le gustan los calvos ¿qué? ¿qué? hermanos el menosprecio si vos te agarré y vos no tenías papeles ¿cuál es el problema? yo soy hijo del rey o hijo del rey porque yo mire con el orgullo que hagan lo que quieran pero que nunca le pisoteen su dignidad de si es la tarea identificar que son las cosas que usted es orgulloso que eso está de más yo no vuelvo a poner un pie donde tu suegra es la mamá idiota o sea por favor ahí es orgullo mire porque usted no puede cortar ese vínculo ahora pero la dignidad si verdad que a usted lo traten no sé en esa reunión vos sos un perro muerto no 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 yo soy un hijo de Dios porque hay gente que habla de manera bien despectiva o sea hermano yo quisiera que usted trabaje esa área también como cristiano nadie es más nadie es menos ni el color ni la raza o sea nosotros debemos de aprender también eso ahora entonces en primer lugar dijimos comprensivo número dos honroso dando honor dice bien se nota cuando una persona honra a su pareja y cuando no honra a su pareja especialmente en su ausencia para mí una persona que deshonra a su pareja no vale la pena no le digo que ahí tenía un allá en Atlanta pues un señor que trabajando nos reuníamos algunos y decía no si yo ando con fulana yo tengo mi esposa ahí en Guatemala pero yo pues si yo para pasar el rato usted cree que ese es un hombre ese es una bestia o sea el 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 que menosprecia se cree por arriba de la otra persona pero en cambio el que honra habla bien de su pareja en su ausencia mira mi señora es enojada pero como ella no hay otra habla de sus virtudes mira tiene esto pero esta parte yo por eso no la cambio valora sabe ver las virtudes de una persona es que todos tenemos virtudes y defectos hermano pero hay unos que se creen la perfección andando usted por favor entonces honroso dice dando honor y usted como se siente de su pareja bendecido no hombre pastor me siento la persona más dichosa mujer como esta jamás la hallaré ni la encontrarás es única y si hubieran dos el mundo sería más que un caos hermano que virtudes tiene la hermana Brenda para usted no una que virtud tiene no una no pero que virtud tiene que dígame una vaya por ejemplo es bien sumisa va amén vaya una virtud la hermana es sumisa hermano hermana soledad que virtud tiene Israel es cariñoso si yo doy fe de eso es cariñoso hermana Ailín que virtud tiene Ulises es honesto ya vamos a hablar digo está bien hermano amén que bueno y vos Ulises que virtudes tiene la hermana Ailín la mejor mamá gloria a Dios hermano Balta que virtud tiene la hermana Mónica lo cuida es cierto amén pastor Cristóbal que virtud tiene la hermana es bondadosa amén hermana Florcita que virtud le haya a Mauricio te trata como reina venga pasa por acá está bien mire y fíjese hermano que todas esas cosas como hace sentir a la otra bien pero si hablamos de manera despectiva como se pone la relación tensa difícil y eso provoca distanciamiento y recuerda hermano que nosotros los favores se nos olvidan pero una falta la recordamos hasta que nos morimos no se me ha olvidado que me dijiste que yo fui una alternativa en tu vida y se muere o sea lo lleva entonces hermanos como debe de ser el trato entre parejas comprensivo honroso número tres de cuido de cuido dichosos aquellos que tenemos lo que decía el hermano la pareja de ya se tomó la pastilla la rosada la azul la verde ya 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 comió no eso no se coma eso no mire este no 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 esa camisa ya se la puso póngase o sea hermano que maravilloso tener una pareja así porque yo como pastor le digo de repente hay hombres que pareciera que viven solteros que no tienen detrás una buena mujer o sea todos desmejorados todos jugados por la cuca mire usted su barba toda desmejorada el pelo todo con mocos con moscas y este que no tendrá una mujer que le diga que se arregle hombre no hombre hay mujeres que hasta oiga bien ellas le escogen la ropa al hombre usted se va a poner un chon rosadito que bonito hermano que bonito el cuido mire insisto en la comida no 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 esto ya no ya andan los hombres guardando que no me vaya a ver que me estoy comiendo esto porque hasta miedo les tenemos el cuido y eso que hace que nosotros duremos más cuando Dios nos preste vida pero que bonito la relación hermanos comprensivo honroso de cuido en sus enfermedades en sus enfermedades haya estado la persona yo me fijo hay veces y usted también estuvo ahí en el hospital hasta que salió ella y eso le digo no es que me gustaba una enfermera a Israel perdoná esto es de cuido de cuido protección ¿verdad? mire yo conozco ¿por qué calle va a pasar? no ahí la voy a esperar yo o le pueden hacer algo la van a robar la van a robar la van a devolver pero por lo menos la van a asaltar que bonito hermano el cuido no 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 por ahí no o espéreme no no ¿cómo va a pasar usted por ahí? no ya es muy noche yo llego o sea eso hermanos hace perdurable una relación que se valoren número cuatro hermanos participativo el trato de participar las decisiones no es que yo hago con mi dinero lo que yo quiero es que si yo quiero lo traigo no es así hermano en un matrimonio es participativo todo es participativo y cuando digo participativo es en decisiones yo quisiera hermanos hombres que dejen sus enseñanzas machistas y se comporten como todos unos caballeros o hombres de hogar en su matrimonio no yo no lavo platos aquí hasta lavar lo mandan a uno hermano o sea y cuál es el problema pues no es que van a decir que yo soy mandilón y la verdad que los dos no pero mire un machismo usted sabe que hasta ofende eso de que ni siquiera caminen a la par que tu esclava que tu cholera dice que hay que tratarlas con honor o con honor a los hombres porque yo he escuchado mire pastor yo me quedé con este porque no me salió otro ay la vieja cara de espanto como no o sea molesta hombre molesta hermano por eso mire con las mujeres enseñanzas feministas si querés que me case con vos yo no voy a cocinar Juan Albert que hermano si muchas veces la misma pareja se pone para que nos abunde el tiempo uno cocinando el otro haciendo otras cosas o no o yo estoy equivocado o usted vive en el planeta Marte pero es participativo y anda deja a vos a los niños mira yo voy a yo paso por el sur pero yo paso aquí participativo en decisiones en colaborar y dejemos a un lado la parte feminista y la parte machista involucrémonos en la familia y por último hermanos mire como debe ser el trato entre parejas con solvencia no con delante de Dios con solvencia delante de Dios ay que lindo se ven ellos mire ahorita pero se ven así también en casa porque hay gente que vive una hipocresía de matrimonio aquí ay que lindos aquí que lindo es mentira que feo es viera que difícil yo no lo juré pero me lo prometí una vez este íbamos para la iglesia y no sé cuántos son del del salvador aquí no sé si conoce opico caballería de qué barrio era usted va sigamos mire entonces no sé por qué yo con mi señora los dos tenemos temperamentos fuertes que no sé por qué empezamos a discutir pero usted mire un día que la aventaba y la sacaba por caballería y que la llevara un caballo y mi hijo Edwin iba atrás no sé si iba a estar pero discutimos y nos subimos el tono y vamos para la iglesia entonces me estacioné y bueno mira ya no digas nada te callas y usted sabe que las mujeres se callan cuando les dice así va más hablan hermano bueno y me voy y mi hijo se sentaba ahí donde está la hermana Anita que tal hermana bien bueno se sentaba ahí y yo predicando me sentí el hombre más hipócrita hermano y más indigno no con la congregación con mi propio hijo y me prometí dije yo nunca más voy a permitir que una cosa me descontrole como vengo delante de Dios no con usted usted puede decir ay que bonito el sermón del pastor y dice Dios hipócrita nada de lo que decís practicas en cuatro paredes sos un santo y allá afuera sos el mero diablo después hay muchos hermanos con su gran biblia le agargan placa diácono o diácona y en su casa no le dan de hartazón al marido o viene de pegarle a la mujer y la mujer ahí bendito sea el maquillaje ¿verdad hermanita? ligerito está para ir de gran pencaso ahí entran los dos ay que linda la pareja del año 20-22 y dice Dios farsantes farsantes hipócritas y dice ahí porque en el buen trato sus oraciones pueden ser estorbadas y el altivo ahorita te sentís con solvencia pero llegará el día que Dios te va a arrinconar y te va a sacar todo el maltrato o sinvergüenzadas que vos le has hecho a tu pared y ojalá que llegue junto con la Laurita y ese señor para que te pegue tu bastonazo no mentira Dios no libre de esa viejita hermano con solvencia delante de Dios con solvencia Dios hermano a usted le dio una pareja Dios a usted o algunos pues te quiere dar pareja pero tú no lo valoras lo que Dios te pone lo ves con menosprecio y entonces vive y quieres con solvencia Señor tú sabes que yo necesito a alguien y te dice Dios y las siete que te has agarrado todas las ha maltratado no sé si me está entendiendo hermano ay yo quiero una ayuda idónea seguro tienes esa solvencia decírsela a Dios si las personas que Dios te ha puesto en el camino en lugar de cuidarlas las has maltratado las has traicionado las has menospreciado le has dado una patada o sea te has aprovechado de ellas parece novela lo que estoy predicando hermano no hermanos es lo que un pastor vive y ve y que yo quisiera que usted realmente en esta área tan importante tan bella que es el matrimonio no es perfecto pero sabe que todo se supera donde hay un buen trato y una buena comprensión démosle un aplauso al Señor vamos a orar gracias Padre por este mensaje oramos pedimos por la vida sentimental de mis hermanos en el nombre de Jesús pedimos Dios por los matrimonios por las relaciones conyugales maritales para que pueda mejorar Señor el trato que sea más comprensivo más honroso más de cuido más participativo y más consolvencia de Dios Señor en el nombre de Jesús también queremos orar por aquellos que tienen un noviazgo que entiendan que en el noviazgo se vive de una manera y quisiéramos que esa forma esta pasión ese trato se traslade al matrimonio que no conviertan eso en una rutina oramos Señor también por los solteros para que entiendan que en el matrimonio a las personas hay que darles un buen trato no un mal trato mi Dios que podamos unir familias superar diferencias valorar a los suegros valorar a los hermanos valorar a los hijos de fuera Señor estar como dice el enunciado en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita por eso Señor quítanos de nosotros palabras despectivas hacia nuestras parejas Señor que jamás las veamos de menos que jamás nos burlemos de sus defectos y que estemos ahí siempre Señor para apoyarnos que es parte del matrimonio ayúdanos a entender esta parte Señor en el nombre de Jesús y si por algo emotivo Señor algunos están pasando por un maltrato guíales muéstrales a tomar mejores decisiones a valorarse y a que no sean pisoteados o pisoteadas sus dignidades Señor en el nombre de Jesús gracias le damos Señor amén y amén